Hola, mi nombre es Camila Roldán, soy licenciada en Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y estoy acá para presentar parte de mi tesis de graduación con Beatriz Lupín, que es de la misma casa de estudio, y Lorena Tedesco, que es de la Universidad Nacional del Sur. La misma se titula Análisis Económico de la valoración del aceite de oliva virgen extra. La investigación se sitúa en el subeste bonaerense, donde básicamente la misma está compuesta por un núcleo de productores que a lo largo del tiempo han sabido aprovechar distintas ventajas agroecológicas y de servicios que le han permitido elaborar un aceite de oliva virgen extra de excelente calidad. De esta manera, ¿cuál es el objetivo general que tiene nuestra investigación? Bueno, analizar cómo valoran los consumidores que residen en la ciudad de Bahía Blanca determinados atributos de la OV, y asimismo lo que nos interesa, o pusimos más énfasis en la disposición a pagar por una OV que tenga cierta procedencia geográfica. ¿Cuáles son las hipótesis de nuestra investigación? Bueno, primero la hipótesis 1 nos dice que para los consumidores el origen geográfico es el atributo de mayor importancia relativa, y en la hipótesis 2, los consumidores están dispuestos a pagar una adicional por una OV regional. De esta manera, los datos que se tomaron fueron una encuesta de consumidores que se realizó a 223 consumidores de la ciudad de Bahía Blanca, esta encuesta estuvo a cargo de Beatriz Lupín y Lorena Tedesco, y la misma cuenta tanto con representatividad demográfica, geográfica, lo cual permitió captar distintas realidades socioeconómicas. Y por lo tanto, también se utilizó como técnica de captación de datos el Choice Model. ¿Cuál es la metodología utilizada? Bueno, modelo de elección discreta, particularmente el Alternative Specific Logic Model, y que tiene su base teórica en el Conditional Logic Model de Matt Faden de 1973. De esta manera, se utilizó en el Choice Modeling cuatro atributos con distintos niveles, el precio, el sabor, el origen y el material del envase, de manera que se, a través de un diseño fraccional ortogonal, obtuvimos, con esta combinación de los atributos y los niveles, nueve conceptos de producto, y más lo que se denomina la UCHO NOW, que es la opción de no comprar o no elegir ninguna de las alternativas que se le presentaban. Asimismo, con esto, lo que hicimos es estimar un modelo de efectos principales, con el software STATA, y que podemos ver que el modelo en general nos dio una significación estadística al 1%, y por lo tanto, la bandada del ajuste es satisfactoria. Por lo tanto, podemos decir que el que la OBE, si sea del origen del sodonarense, que tenga un sabor suave y que el envase sea de vidrio, favorece a que el participante lo elija al mismo, siendo, asimismo, el sabor suave el atributo que más contribuye a la utilidad del participante, por lo tanto, no se verifica la hipótesis 1. Podemos decir también que, con respecto al atributo precio, se cumple la ley de la demanda, y algo que es muy interesante, con respecto a la constante de la OBE es estadísticamente significativa, el signo es negativo, y esto indica que no elegir ninguno de los aceites de oliva virgen que se le presentaban al participante en el choice modeling, disminuye su utilidad. Por último, tenemos los resultados de la disposición a pagar por atributos de la OBE, podemos decir que, en promedio, los participantes están dispuestos a pagar un adicional por que el aceite de oliva virgen extra proceda del sudeste bonaerense, por lo tanto, se verifica la hipótesis 2, que tenga sabor suave y de envase de vidrio. Así que, desde ya, esto es todo. Gracias a todos por participar. Si tienen alguna duda o algo que quieran agregar a investigación, acá les dejamos nuestros mails de contacto, y gracias a todos.